Deja, deja de llorar chiquilla, hoy nomás Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco es al parar Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer, contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido en mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Vuelvan hacia mí, mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido en mi ser Prendido en mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerda Y cuando tus recuerdos Deja de llorar chiquilla 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 Aunque partiré muy lejos Algún día volveré Por ti mi amor Para todos ustedes Esta noche Romántico Una vez más El zorro Así es que continuamos Ya en la super recta final El zorro de los teclados